Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, Sandra Liliana Yayabuches, ingeniera de sistemas, con más de treinta años de experiencia en este campo laboral, administra ahora del portal educativo www.info.yayatec.cf les da la bienvenida a este escenario que es múltiplemente rico, bastante con toda esta parte que es la contextualización de la materia de Microsoft Access en las versiones 2007, 2010 2013, 2016 trabajando con 32 bits y con 64 bits operando con los sistemas operativos que existen a nivel de Windows y fortaleciendo toda la suma de todo este material con el manejo de los proyectos como entre ellos las lavanderías, los colegios, las veterinarias, el sector hospitalario, el sector jurídico, el sector inmobiliario, el sector agrícola y el sector industrial. Bien, estamos trabajando con el proyecto veterinario y estamos en la segunda fase, por eso lo llamamos el VET PROJECT 2 estamos trabajando refinamiento, es decir, depurando lo más que se pueda la base de datos relacional del VET PROJECT bien, a esta altura ya tenemos construido el formulario que corresponde a la consulta de las mascotas, o sea, consulta en el campo de dar el motivo por el cual un dueño de una mascota se acerca a un establecimiento veterinario y consulta el caso correspondiente a una, digamos, a qué se puede hacer cuando el animalito presenta una enfermedad digestiva del sistema nervioso, de la piel, por cuestiones de maltrato, por cuestiones de abandono, por cuestiones de comportamientos cetológicos fuera de caso, etcétera. Bueno, entonces estamos jugando con la construcción de ese formulario y en este video que vamos a empezar a desarrollar, emitir, lo fusionar y conducir llevará el nombre de VET PROJECT 2 033 AJ08 es el MM porque representa el módulo de mascotas y seguimos operando en el formulario que tiene que ver con mascotas consulta bien, entonces vamos a entrar en materia tenemos entonces aquí nuestro VET PROJECT cargándolo vamos a entrar a realizar una labor vamos a loguearnos escogiendo al administrador que ya hemos estado trabajando todo el tiempo llamado Jiménez Carlos vamos a escribir la contraseña que es 1, 2, 3 vamos a dar un enter, otro enter una vez dentro de la ventana del menú principal elegimos procesos ya aquí entonces vamos a activar el ribón haciendo uso del botón de activar botones opción vamos a activar la la contraseña para poder cargarlo dar ma una vez una vez ya vemos allá de fondo el ribón podemos con este ya trabajar ahí cerramos cargamos la tecla con la tecla F11 el panel de navegación que nos sirve como elemento para poder filtrar llegar más rápidamente a los objetos que estamos depurando los objetos que estamos refinando el objeto que vamos a empezar a refinar en este caso es el F M I G M N M bueno M mascota raya al piso si M mascota a ver M mascota ahí está raya al piso consulta bueno ahí lo tenemos carguémoslo entonces vamos a la vista del diseño bien en este elemento que tenemos acá pues es necesario reagrupar un poquito los controles que tenemos poniendo en ellos primeramente un orden en ellos entonces aquí vamos a coger y vamos a alargar esto un poco acá estos elementos que están acá los vamos a mandar un poco a la derecha entonces como vendría siendo el orden de todo esto entonces el primer momento es que en este espacio aquí no es cierto va el ID de la consulta la fecha de la consulta entonces acá ID consulta fecha consulta bien entonces tanto el uno como el otro no van a ser tan amplios sino vamos a reducirlos un poquito ahí está listo después de eso entonces que viene a seguir entonces el ID de la mascota ok vamos a subirlo acá luego acá tenemos algo particular tenemos que graduar los tamaños en cuanto al alto de los controles entonces para eso vamos aquí a tomar cualquiera de estos si ahí y junto con ello también los que están acá y vamos a irnos a la pestaña organizar de herramientas del diseño del formulario nos vamos a remitir a tamaño y espacio vamos a utilizar que dice ajustar al más corto listo ya está ahí ahora lo que vamos a hacer acá es lo siguiente el término motivo se va a desplazar abajo ¿no es cierto? ahí de todos estos elementos que están acá lo que vamos a hacer con ellos es cuadrarlos en qué forma vamos aquí a a organizar le decimos aquí apilado para que cuadren todos obviamente todos quedan con el mismo largo del control donde está presente el cuadro de edición pero entonces acá estos elementos quitemos el diseño entonces acá va así entonces cuando se elija y de mascota pues eso traerá consigo la raza y el dueño ok entonces tanto el y de consulta y la fecha de consulta como y de mascota y dueño ¿cierto? se reducirá notablemente ¿listo? en la parte del dueño obviamente tendremos presente bajamos aquí un poquito y aquí tendremos presente anotar quién es el dueño ¿sí? quién es el dueño entonces el dueño acá pues colocaríamos acá en este espacio una etiqueta para dejar referencia no solamente la marcación del código del dueño sino el nombre del dueño ¿no? ya vamos entonces ahora aquí vamos a peso fecha bueno entonces acá en este punto también tenemos que trabajar lo siguiente entonces todos estos elementos que están acá seleccionémoslo acá le vamos a decir acá organizar apilado para que todos queden como del mismo tamaño ah pero mire como no lo cuadró nos cuadró así de esta manera peso sí algunas cosas se podría manejar directamente así como lo acaba de pronosticar el sistema peso hora consulta y veterinario pues sí sería bueno que quedaran como del mismo tamaño ahí no es cierto lo podríamos mandar exactamente lo que es el peso y la hora esto lo podríamos establecer aquí ahí y veterinario nombre esto lo podríamos dejar aquí arribita espérate un momentico control Z elegimos acá esto listo ok esto lo marcamos acá ahí está bien síntomas 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 de observación me parece que quedaron correctos así como están acá porque en cierta manera pues en esta parte de los síntomas sí necesariamente tiene que ir un poco más amplio el campo para poder escribir lo que tenemos que anotar el síntoma entonces acá lo vamos a ver ahí y acá también este lo vamos a ampliar un poquito más la ventaja del access 2016 es esta que pues en general pues es interesante ver como aquí podemos nosotros observar lo que él aquí maneja bueno entonces acá vamos al punto siguiente cuando estamos acá la receta entonces si damos acá un clic pues obviamente él nos tendrá que llevar a una a un nuevo escenario donde tendremos que anotar la receta en esa receta tendremos que establecer el medicamento y obviamente dentro del medicamento pues las clases de medicamentos que se irán a presentar ¿de acuerdo? bueno bueno listo entonces acá tenemos que incluir una etiqueta que corresponde al nombre del del dueño entonces aquí le vamos a poner nombre del dueño ¿no? nombre del dueño para tenerlo ahí presente este viene siendo la etiqueta 161 161 bueno veterinario entonces acá iría el veterinario obviamente acá esto ampliémoslo un poquito más acá o dejémoslo largo para que todos queden parejos acá ahí alineemos esto a la izquierda y cuadremos los tamaños del ancho para que todos queden iguales bueno listo en el veterinario obviamente aquí va el ID del veterinario de turno ¿no? el ID veterinario de turno en ese momento el que está el que está atendiendo el caso ¿ok? bien este acá vamos a ponerle un color a esta etiqueta un color amarillo puede ser este con un texto color negro listo resaltado obviamente bueno ya lo está entonces así tenemos nuestro cuadro básicamente así está nuestro cuadro establecido motivo peso hora consulta listo bueno yo creo que este veterinario acá un hombre veterinario yo creo que lo podríamos alojar aquí ¿no? 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 ahí puede estar perfecto muy bien este también quedó como desordenado entonces lo alineamos a la izquierda ahí perfecto entonces aquí presentamos lo que son los síntomas más exacto ahí está este lo podemos bajar un poquito más acá ok ahí está ahí está bien y este también le podemos manejar aquí un poquito vamos a bajarlo aquí ahí creo que ahí está perfecto bueno entonces ese es el cuadro que tenemos nosotros para el concepto de la consulta ahí está ahí está la receta y aquí estarían los respectivos botones el botón para grabar el registro el botón para para cerrar el formulario ¿de acuerdo? bueno algo importante aquí algo importante aquí es que tenemos que establecer un botón que corresponde ¿sí? ah bueno esperadme un momentico acá este elemento que está acá yo creo que es más fácil que lo montemos acá incluso de pronto si le elegimos acá y le decimos apilado ah no no lo mandó para abajo no entonces aquí cuadremos este acá alineémoslo arriba ahí y este elemento entonces lo mandamos para acá por ahí está bien receta sí o no bueno listo este elemento de pronto lo podemos aquí no este lo dejamos así como está porque este igual en cuanto al tamaño no se puede hacer nada y ya como está y queda ahí de pronto lo corremos un poquito más a la derecha ahí ahí está ahí está bien listo ok bueno entonces tenemos eso ahí aquí cerramos esto un poco aquí listo dejámoslo así bueno tenemos lo siguiente acá tenemos que establecer nosotros algo importante por acá y es un cuadro combinado de acuerdo ese cuadro combinado es más que todo para trabajar el tipo de contador entonces para eso vamos aquí al diseño y vamos a crear un cuadro combinado con esta herramienta entonces lo establecimos aquí ahí le decimos abrir entonces ese cuadro combinado obviamente va con el término deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla o consulta entonces le damos aquí siguiente y elegimos acá entre este el contador que se llama contador acá tipo contador le damos siguiente ahí manejamos dos elementos entonces vamos a manejar los dos siguiente siguiente ahí está los dos ok listo siguiente tipo listo siguiente siguiente y acá le ponemos tipo setedor consulta cs va entonces acá vamos a organizar apilado ok este elemento como está aquí este elemento como está acá netamente lo que vamos a hacer con ese elemento es primero dejarlo a través de la hoja de propiedades a través de la pestaña formato en un estado invisible después después de ahí entonces bueno después de ahí entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente este elemento le ponemos un nombre específico ahí entonces que nombre específico le vamos a poner a este control entonces como ahí dice claro dice cuadro combinado 266 vamos a poner el cm cmv ct dor cs que significa consulta una vez que ya tenemos eso entonces vamos acá a el control del formulario y vamos a activar en la hoja de propiedades en el evento la parte que dice al cargar ahí está listo al cargar bueno pero antes de eso vamos un momentico a los datos cogemos el cuadro combinado vamos a los datos un momento y vamos a hacer algo especial acá en el cuadro combinado no existe la palabra consulta no no existe la palabra consulta si nosotros acá en el tipo de contador miramos en el criterio no dice consulta pero vamos a ponerle acá consulta si consulta no está por ahora ahí presente consulta no lo está a ver no lo está entonces espérate un momentico vamos a quitar acá esto porque por ahora pues los contadores que están aquí presentes son bitácora pero no dice consultas no entonces nos toca agregarlo ok entonces agregarlo vamos a salir de aquí un momento digamosle aquí que si vamos a salir de aquí un momento vamos a grabar hasta aquí donde vamos guardar cerrar entonces acá lo que vamos a hacer es escribir la palabra contador entonces ahí tenemos nuestro menú de contador vamos a cargarlo y vamos a crear un nuevo contador que se llame consultas con qué número vamos a ponerle 2019 19 11 entonces 12 entonces vamos a ponerle 4 ceros 1 2 3 y 4 guardamos cerramos bueno volvemos nuevamente aquí a nuestro F M y G aquí está consulta ahí lo vemos clic derecho vamos a la vista del diseño entonces cogemos acá el cuadro combinado vamos a la hoja de propiedades nos vamos a remitir aquí al origen de la fila de este entonces acá escribimos la palabra consultas listo consultas quiere decir que solamente va a quedar habilitado consultas con el número que tenemos que traer guardamos la instrucción SQL pero después vamos y tomamos el control formulario y nos remitimos a eventos vamos a ir a la propiedad del cargar entonces ahí qué es lo que vamos a hacer ahí lo que vamos a hacer es establecer el contador ahí estamos esperando que se cargue se quedó listo entonces ahí ya lo tenemos entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer es decirle dim setedor cs espacio as string listo luego le vamos a decir me punto ah no entonces vamos a decirle setedor setedor cs es igual entre comillas consultas luego le decimos me punto cmv setedor cs igual a setedor cs almacena el valor que en este caso es consultas ahí en ese control y después le decimos me id consulta es igual a me entonces el cuadro combinado en este caso cmv setedor cs punto column entre paréntesis uno más uno listo y después tenemos que activar a me punto la fecha de la consulta si fecha de la consulta punto set focus listo hasta ahí ok bueno entonces ya queda esa parte concluida pero nuestro elemento que está acá que está visible bueno entonces si nosotros aquí este elemento lo que hacemos es ampliarlo hacia la derecha por ejemplo hasta hasta por acá digámoslo así el elemento queda prácticamente por debajo del cuadro combinado entonces lo que vamos a hacer es mandarlo para el frente para eso estando este seleccionado nos vamos a remitir a organizar nos vamos a remitir a esta instrucción que dice traer al frente y así de esta manera que ha tapado el otro bueno una vez ya está tapado proseguimos entonces con definir el concepto de la fecha de consulta para poder darle el proceso de o abandonar o continuar para eso pues nosotros ya tenemos una instrucción donde podemos simplemente copiar y venir y pegar bueno entonces vamos a hacer aquí un clic derecho y vamos a guardar salimos de acá un momento cerramos vamos a irnos por ejemplo al de la historia que es donde tenemos eso ya establecido entonces vamos a ir aquí a ver el código y acá pues en este punto donde habla sobre la fecha formaloa fecha acá lo tenemos por ejemplo este entonces tomamos esta información que dice if msgbos tal cosa ahí copiamos esta información salimos de acá salimos de este nos remitimos otra vez fmgm mascota raya al piso consulta vamos a la vista del diseño entonces nos paramos en este punto aquí en este punto entonces revisamos cómo está el concepto de datos ahí está estableciendo ya una máscara de entrada de hecho ya hay un valor establecido ahí entonces vamos al evento vamos a activar aquí dice que después de actualizar correcto entonces aquí código generador de código aceptar ok y ahí vamos a empezar a pegar la información ok ahí se pega la información bueno entonces revisamos entonces decimos if msgbos entre paréntesis entre comillas dice este control activó una decisión desea salir del proceso bueno después de después de la comilla doble está un espacio está el símbolo de concatenar después un espacio está la raya al piso que significa que todavía continúa la línea de proceso en otra línea entonces entre comillas decimos si es así coma pulse botón sí aclarando coma que lo he hecho espacio entonces otra vez comilla espacio símbolo ampersan espacio símbolo raya al piso para definir que sigue en la misma en la misma línea de instrucción pero vamos a otra línea entre comillas no genera registro y no actualiza contador coma pero si desea reanudar el ingreso espacio comilla doble espacio símbolo ampersan o concatenación espacio la relleta al piso que significa que continúa con esa misma línea de instrucción pero vamos a otra línea entonces entre comillas dice del registro solo pulse botón no para continuar con él y así por el estilo proceso entonces después dice un bebe yes no coma título bt que ya significa la lectura de que allá saldrá vetproject después aviso después cerramos con paréntesis y luego igual bebe yes entonces mi puntuando mi puntuando recordemos que es un deshacer o sea si yo estaba empezando a llenar un dato de lo deshacer es decir nunca me va a guardar un registro por último dice do cmd.close hace for coma espacio entre comillas fm y g mascota raya al piso entonces ya no sería historia sino sería consulta ¿listo? consulta y ahí ya termina la operación bueno entonces guardamos ahí salimos entonces hasta aquí ya nosotros tenemos ese detalle bueno la parte que sigue es el y de mascota pero bueno esa parte la vamos a dejar para otro video pues hasta aquí para que pues ustedes puedan hacer otras cosas y igualmente pues no mucho pero pero que siga ya usted haciendo las cosas con cuidado con detalle ¿listo? entonces hasta ahí vamos a dejar en el próximo video vamos a continuar haciendo la refinación de este proceso bueno mis amigos amigas muchas gracias hasta aquí vamos a guardar clic derecho vamos a cerrar acá hagamos una pequeña prueba cómo nos está quedando entonces acá le decimos mascota ahí está vamos a ir a consultas obviamente ahí no ha llenado ningún dato vamos a ir a menú mascotas entonces aquí entramos en consulta ahí ya aparece el código de la consulta aparece la fecha si en ese momento yo le doy un enter a ver por ejemplo acá estoy acá y le doy un enter 2504 2019 y le doy un enter pues me salió un mensaje ¿no es cierto? dice sí o no bueno entonces de pronto aquí valdría la pena recalcar no un valor predeterminado sino hablar de un de una regla de validación una regla de validación ¿de acuerdo? entonces le vamos a decir aquí que sí para que no genere ningún no genere ningún registro obviamente aquí efectivamente no se generó entonces cuadremos un momentico una cosa aquí importante en este punto clic derecho vista y sale entonces aquí la palabra fecha consulta en donde dice valor predeterminado no le vamos a dejar esto ahí sino le vamos a poner es una regla de validación entonces la regla de validación le vamos a decir igual fecha ¿sí? ahí está ahí entonces ahí le damos un doble clic cerramos con un paréntesis ahí y en el texto y en el texto de validación le decimos únicamente se acepta la fecha del día correspondiente al sistema la fecha del día correspondiente al sistema entonces si el sistema dice 25 de abril pues se la acepta pero si usted le monta una fecha diferente no le permite eso y le va a botar un mensaje ¿de acuerdo? bueno entonces grabamos aquí guardamos cerramos volvemos y y probamos entonces ahí por ejemplo si yo le escribo 24 04 2019 él me va a botar un mensaje que dice únicamente únicamente se acepta la fecha del día correspondiente al sistema ok o sea quiere decir que tengo que escribir 25 04 2019 y ahí sí me vota el otro mensaje que dice lo siguiente este control activó una decisión desea salir del proceso si es así puse botón sí aclarando que lo he hecho no genera registro y no actualiza contador pero si desea renovar el ingreso del registro solo puse botón no para continuar con el proceso punto entonces yo le digo sí para poder salir de ahí vale entonces hasta ahí terminamos espero que estén pues atentos al siguiente video entonces este video número 33 se termina quedo con ustedes muy altamente agradecida con sus comentarios con la suscripción y con la replicación del nombre Infoyayate a cuanta persona usted conozca en su medio todos los días estamos conociendo nuevas personas tenemos nuevos amigos nuevos conocidos etcétera entonces usted hablar de Infoyayate está ayudando mucho en la causa por otro punto también estoy como siempre invitando a la gente a quien quiera que no es obligatorio al que lo desee hacer de buen corazón generar una contribución contribuir con un donativo para la causa de Infoyayate para que podamos continuar en nuestro ejercicio en nuestro esfuerzo yo quedo muy agradecida con cada uno de ustedes las contribuciones no tienen que tampoco ser una cosa exagerada podemos partir de 5 dólares 20 dólares 30 dólares 40 50 100 etcétera usted es el que toma la decisión si nosotros lo merecemos o no bien amigos muchas gracias y nos vemos en el próximo video hasta pronto gracias 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 por ver el video.